...se les anda el festejo del público de Millo, se les anda el festejo de todo River, se vendrá la semifinal de Argentina. El abasteo al Versailles, le presiona a Lucas Patro, el campeón de América está de vuelta, el equipo de Gallardo, otra vez en la semifinal. Aquí va a ser Martiel, emociona el River de Gallardo, Armani, sacando Patiño, Escoco, y quiere más River con Prato, y Escoco la pide, va para Nacho, oh, se pasó el algo Nacho, y este Carrizo, señoras y señores, devuelve Carrizo, se va al partido, en la nueva olla de Asunción, River de Gallardo. ¡Ah, mirá! El campeón de América, ya se sienten otra vez, en semifinal, entre los cuatro mejores del continente, otra vez. Que ciclo, de las manos del muñeco Gallardo, se viene el River por más, el cruce de Espinola, lo pone nadie de Ferreira, insisto, para mi gusto, otro River, este es Palacios. Se viene el River por más, se va al partido, mientras tanto, el remate, eh, que rebota, y el alquero, Juan Pablo Carrizo. Listo, se termina, señoras y señores. ¡Dalamos! ¡Vamos, River, semifinalista! ¡Ahora, cuidado con Boca! ¡Llora, paraguayo de mierda! ¡River a la semifinal! ¡Contra Boca! ¡Anda, petejada, paraguayo de mierda! ...y es una posición para hacer de este partido, ya un medio entrámetro, pero sin algo muy visible, definitivamente, chequeó por mi serio, que en un momento, hasta el gol de la cruz, estuvo compleja, porque Serra Porteño en el primer tiempo lo comprometió con el juego elemental, directo, no pudo ganar, sintió la baja de eso Pérez y no podía conectar con los campeones que fue al lado de los delanteros, y después se vuelve a la clima de espejo todo y ya se sintió ser finalista de la edad